Lo que vamos a anunciar con el Secretario de Transporte es lo siguiente. Ponemos en marcha un servicio de ventas de tarjeta mediante la página web que cualquier ciudadano puede acceder a la misma a través de www.miniinterior.gov.ar Es la misma página que tiene el acceso a la distribución de los subsidios que estamos entregando al sistema de transporte público, sea en tren, en subtes o en micro. Hay 70.000 consultas por día a la página de la distribución de subsidios que puso a disposición este Ministerio. Ahora, para acceder a esta página que nos va a permitir comprar la tarjeta vía la página web, es un servicio muy simple, muy sencillo, se accede a la página, se va al ícono de la tarjeta, sube, se completan los datos y va a recibir la tarjeta en su domicilio, pagando el costo de la tarjeta, que son 15 pesos, y el costo del correo, que son 10 pesos. Otro tema importante es que sugerimos que todos aquellos que tengan la tarjeta se registren en la página web. La registración también es un tema muy sencillo, se accede a través del ícono de la tarjeta sube y se complementan una pequeña cantidad de datos que están vinculados básicamente al titular de la tarjeta y a su número de documento. Fundamentalmente porque de esta manera le prestamos un servicio al titular de la tarjeta que es en caso que la pierda, le podemos recuperar el crédito que tenía cargado en esa tarjeta. Y el tema creo que más importante es que a partir del día de hoy, a partir del día de hoy, todos los usuarios del servicio de tarjeta sube, van a contar con un crédito para que en aquellas circunstancias en las cuales se hayan quedado sin crédito en la tarjeta y no encuentren posibilidad de cargar la tarjeta, puedan viajar de la misma manera y al mismo costo, es decir, ese crédito va a ser por 7 pesos con 50, 7 pesos con 50 es lo que aproximadamente consume en el rango del 99% de los que usan la tarjeta sube por día, estamos abarcando casi a la totalidad, y ese crédito va a ser descontado en caso de ser utilizado cuando el usuario de la tarjeta vaya a recargar la tarjeta, ¿se entiende? Es decir, si yo tengo 7 pesos con 50 disponible como crédito, el día anterior me quedé con la tarjeta sin crédito, a ver, vamos a un ejemplo, sin crédito, sé que tengo 7 pesos con 50 disponible, lo utilizo ese día porque tuve dificultades para cargarla, ¿sí? Y consumo los 7 pesos con 50, cuando vaya a cargar la tarjeta y cargue 10 pesos, ¿sí? Me va a descontar los 7 pesos con 50. Creemos que es una decisión importante que le permite al usuario de la tarjeta sube tener un servicio realmente muy importante.